En el Centro de Exposiciones ExpoEventos tuvo lugar este jueves la audiencia de rendición de cuentas del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, con presencia de su equipo de gobierno y distintas autoridades. Echeverry Serrano manifestó ante el auditorio lo difícil que ha sido gobernar esta municipalidad, pero indicó que ello no ha afectado el trabajo de su administración. Con un colmado auditorio y con transmisión en directo por enlace televisión, se dio a conocer la labor cumplida en su segundo año de gestión al frente del gobierno por parte de Echeverry Serrano.